La unión familiar y el amor por la apicultura han sido los principales ingredientes para dar vida a Cocomá. Un negocio verde que cuenta con 30 años de experiencia en la producción, transformación y comercialización de productos apícolas. Están comprometidos con la protección del entorno y los recursos naturales. Cuentan con los más altos estándares de calidad y brindan excelentes productos de nutrición, salud y belleza. Cocomá es un emprendimiento verde liderado en el departamento del Tolima y hoy en día es un gran aliado para pequeños productores a quienes apoyan con capacitación, transferencia de tecnología y comercialización. En Cortolima estamos comprometidos con la protección del medio ambiente, por eso apoyamos este negocio que hemos verificado y avalado como negocio verde. Un medio ambiente seguro, Cortolima siembra futuro.